¿Qué tal amigos de A la Parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a hacer unos muslos a las tres pimientas. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestro marinado en el cual vamos a dejar nuestros muslos de perdido unas dos horas en el refrigerador y por supuesto lo vamos a condimentar con las tres pimientas y sal. Aquí tenemos ya listos nuestros muslos para pasarlos a la parrilla y empezarlos a asar así como se está viendo. Lo vamos a asar a una temperatura no mayor de 200 grados centígrados. Y vamos a aprovechar el huevo y vamos a cerrar nuestra tapa ¿verdad? Vamos a ver cómo están. Ahorita ya los volteamos. Seguimos asando a una temperatura menor de 200 grados. Va a levantar un poco de flama pero está bien. No pasa nada. Lo que va a suceder es que el pellejito, la carnita se va a cocer un poco pero eso también tiene muy buen sabor al momento de comerlo. Seguimos cerrando la tapa de nuestro huevo y así los vamos a tener hasta que se terminen de asar. Hay que recordar que el pollo no tiene término medio. Hay que coserlo bien, hay que asarlo bien. Y esto lo vamos a ver hasta que ya no se vea sangre en el pollo o en el hueso. Cualquiera de los dos ¿verdad? Lo podemos tomar como referencia. Bueno aquí nuestros muslos están a punto de quedar listos y ya los vamos a sacar de nuestro huevo. Ya solo les deseo como siempre buen provecho. ¡Suscríbete al canal!